A ver, hoy vamos a revisar un poco todo lo que hicimos de gasto de personal, vamos a comentar los detalles, os voy a dar las claves de la hoja para que la podáis utilizar a partir de ahora también, y nos iremos a cerrar las dos partes que nos quedan del presupuesto. En este año, cambio un poco el curso respecto al anterior, hemos modificado el curso en el sentido de que voy a intentar que lleguemos un poquito antes a cerrar el presupuesto porque me interesa que tengamos una sesión de seguimiento presupuestario para ver cómo, una vez tenemos el presupuesto hecho, cómo podríamos hacer o qué formas tenemos para poder hacer ese seguimiento y cómo incorporarlo. Entonces, eso llevó un poco más de tiempo con lo que he tenido que apurar un poquito en la elaboración del presupuesto, por eso os he dado, como decía Pili, os he dado las cosas para copiar y pegar. Entonces, hoy vamos a acabar un poco el presupuesto, os voy a dar toda la información para presupuestar todo lo que es el gasto de explotación o gasto corriente y os voy a dar la información para la parte de amortización de inmovilizado e imputación de subvenciones. ¿Vale? De imputación de subvenciones de capital, lógicamente. Entonces, con esas dos partes, en principio, tendríais ya prácticamente todo el contenido del presupuesto cerrado. ¿Vale? O sea, aunque tendremos para los próximos 15 días, de manera que en la próxima sesión que tengamos vais a tener un presupuesto cerrado. ¿Vale? Y os comentaré hoy en la parte teórica todo lo que significa esta parte de la integración presupuestaria. ¿Vale? Hasta ahora estamos haciendo el presupuesto por cachitos. ¿Vale? Podríamos estarlo haciendo por centros. ¿Vale? Podríamos tener incorporadas a diferentes personas en diferentes ámbitos de elaboración del presupuesto. Es decir, estamos en modelo construcción. Estamos en modelo de incorporación de datos. ¿Vale? Con lo que hagamos hoy llegamos a todo ese momento, al punto de tener todos los datos incorporados o de tener todos los trabajos previos hechos. Y lo que tenemos que hacer ahora es gestionar. Tenemos que integrar todo esto. Hemos metido números, pero ahora lo importante nos meto los números. Es ver qué nos dicen los números. ¿Vale? Cómo nos salen las cosas. Y cómo tendríamos que negociar o gestionar, porque a lo mejor lo que me sale no es factible o no me gusta o no quiero que sea así. ¿Vale? Entonces, tendríamos que intentar, en la medida de lo posible, hacer ese proceso de integración presupuestaria. ¿Vale? Ese proceso, os explicaré las claves teóricas para hacerlo. ¿Vale? Y lo que os voy a pedir es que ese proceso lo reflexionéis vosotros personalmente. Es decir, que una vez cerréis el presupuesto, ¿vale? Le demos una pensadita, veamos los números, veamos los problemas que nos genera ese presupuesto y provoquemos o intentemos soluciones. ¿Vale? Provoquemos posibilidades de cambiar ese presupuesto con soluciones hipotéticas. ¿Vale? Que no sabemos, esto es un juego, es un ejercicio. Bueno, tendríamos que ver qué podríamos hacer para, digamos, ajustar ese presupuesto. ¿Vale? Y, entonces, la semana siguiente hablaríamos de todo esto y nos meteríamos con la parte de seguimiento presupuestario. ¿Vale? Que es la otra parte interesante que quiero que veamos y que quiero que, vamos, que creo que es lo más interesante. Todo este trabajo de preparar todo esto no tiene sentido si después no hacemos un seguimiento de ese presupuesto y no tomamos medidas. Entonces, estamos trabajando para nada. Entonces, esa es la otra parte que vamos a ver. ¿Vale? Bueno, pues, como ya somos 12, no da para más. No vamos a esperar más, son las 9 y 10. Entiendo que el resto de la gente se verá la grabación después. Somos 12, vamos a hacer 3 salas, vamos a hacer 3 grupos de 4. ¿Vale? Y, a ver, simplemente vamos a dejar un espacio pequeño, 10-15 minutitos. La primera cuestión que quiero que veáis en salas es un poco las impresiones generales del ejercicio. O sea, ¿qué os ha sugerido? ¿Qué problemas os ha dado? ¿Qué os parece? Bueno, pues, un poquillo que os ha sugerido el ejercicio. Y, a partir de ahí, os pondré un par de cuestiones sobre las que, para que os da, para daros pistas en el, vamos, en la conversación que tengáis en las salas. Y, nada, pues, son las 9 y 10, hay 25, 10-15 minutitos, hay 20-25, nos volvemos a jugar. A ver, comentarios. ¿Qué destacasteis de lo que hablasteis en salas? ¿Presupuestáis así el personal, no? Aquí no. Aquí no. Aquí no se presupuesta, sí. Y, entonces, viene la... ¿Sabéis cuál es la pregunta consecuente a esta, no? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos si nos da tiempo? Ya, ya. ¿Cómo podemos? Ya sé que es así. Me refería a algo más técnico. Ya. También es que nosotros no tenemos centros, no tenemos nada de eso, solo tenemos subvenciones. Entonces, imputamos por subvenciones. Nosotros sois federación, entonces, bueno, funcionáis. Si es un poquito distinto, porque entiendo que tenéis una estructura básica, fija, y después lo que tenéis son diferentes proyectos, subvenciones, y entonces, bueno, pues en función de eso, ¿no? Pero, bueno, algo tendréis que presupuestar en los proyectos, ¿no? Digo yo. Sí, claro, sí. Algo hacemos, sí. Y tendréis que imputar costes generales, ¿no? Digo yo, porque es que los que estáis ahí permanentes a algún sitio tendréis que ir. Casi todo a la federación, claro. En nuestro caso, el coste de personal lo calculamos con una tabla única, porque coincide que mucho personal… Bueno, aquí creo que también coincide, ¿no? Que se reparte el porcentaje de dedicación en distintos proyectos, pero en nuestro caso, pues partimos de un listado de los perfiles previstos para el año, y luego en la separación del presupuesto de cada área o subárea de la entidad, pues aplicas el porcentaje de dedicación al… se hace al revés. Aquí, por lo que veo, repartes, haces la estimación de las áreas principales de la entidad, metes los perfiles que vas a asignar a cada uno, y luego, bueno, lo llevas al presupuesto, al consolidado. La pega que le veo aquí, que muchas veces no sabes si la misma persona, si está jornada completa o… Si es la misma persona la que está… supongo que tendrás que identificar por el nombre. Claro, claro. Si es la misma persona la que está repartida. Claro, porque sí, después querrás saber el número total de personas que están contratadas. Y teniendo el reparto, a lo mejor, segmentado, no sabes si dos personas al 50% son dos personas o es una persona a un contrato. Y eso afecta. Es una persona 05. Sí. Sí, no, no, a ver, ahí, claro, evidentemente yo no os puse nombre y apellidos, pero claro, eso está… Eso lo tendríais individualizado, lógicamente. Sí, sí, llegaríamos a ese nivel de detalle. Salvo, evidentemente, la gente que vais a contratar que no sabéis quiénes son. Entonces, claro, evidentemente ahí pondréis técnico X o monitoree o lo que sea, ¿no? Pero el resto de la gente sí está individualizada, ¿no? Y repartida. La que ya está repartida a priori, ya la repartes a priori, ¿no? No tienes que hacer imputación. Si tengo una persona que está 50% en un centro y 50% en otro, ya está. Yo no tengo que hacer ningún tipo de cábala respecto al reparto. Lo ubico a cada parte de su sitio. Me imagino que en vuestro caso, en las subvenciones, o sea, en la federación, si hay ciertas personas que se dedican a dos proyectos en concreto, pues me imagino que cogeréis y diréis X porcentaje para un proyecto que es porcentaje para otro, ¿no? Después habrá las personas que técnicamente no están en ningún proyecto, es decir, que son el soporte de la organización. Entonces, por ejemplo, vosotros en administración. Al final, administración administra todo. Se dedica, o sea, trabaja para todos los proyectos de la organización. Entonces, ahí sí que, en vuestro caso y vuestro gasto de personal, pues entiendo que tendréis que tener un criterio de imputación en función de lo que hemos visto. Recordáis lo que hablábamos el primer día, que os decía que era importante a la hora de esto, ¿no? Es decir, parecía que no tenía nada que ver con la gestión presupuestaria, pero es que tiene todo que ver. Es decir, al final, esta parte, digamos, común vais a tener que tener un criterio de reparto, ¿vale? Y cuando hablo de criterio de reparto, pues a veces puede ser un criterio de usuarios, otras veces puede ser un criterio del volumen de los proyectos que estoy gestionando, otras veces puede ser un criterio de dedicación de tiempo. Bueno, los criterios pueden ser variables, ¿vale? Y es cierto que, y es importante en estas cosas, hay que sostenerlos, ¿vale? Es decir, hay que reflexionarnos bien y lo que no podemos es ir cambiando criterios de un año para otro, porque si no, evidentemente, perdemos la comparabilidad de la información. Es decir, estamos diciendo cosas que no son comparables. Entonces, es importante tener claro, un poco, fijar los criterios y después sostenerlos en el tiempo, ¿vale? Bien, el resto, federaciones, ya sé que es un poquito distinto. Los que estáis en asociaciones, que esto, digamos, os será más cercano, más similar, me imagino, ¿no? ¿Hacéis algo así? ¿Llegáis a este detalle con el personal? Si no, ¿cómo lo hacéis? Porque entiendo que a presupuestar vais a presupuestar, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Os cogéis el gasto de personal del año anterior y decís, pues, más o menos, un poquito, el 3% del convenio? ¿Cómo va eso? Nosotros, por ejemplo, tenemos una hoja de certificación, donde certificamos ratios de personal a la administración. Entonces, generalmente, hemos incluido todo el personal distribuido por servicios. Entonces, yo partiendo de esa misma hoja, que es el personal de servicios que tengo por servicios, simplemente meto su poste mensual y luego voy incluyendo, pues, eso, las vacaciones de verano de personal de residencia, las de personal de vivienda y cosas que se salen un poco de lo normal. Pero, claro, para nosotros es relativamente fácil porque es verdad que tenemos una hoja certificada, tenemos un compromiso con la administración de mantener X personal. Entonces, ya tienes como un mínimo y, además, lo tienes distribuido por servicios. Y luego, es verdad que la parte subvencionada, pues, va imputando. Y la parte subvencionada, muchas veces, como ya tienen el supuesto específico hecho para ese proyecto, pues, al final, es también seguir incluyéndolo. Para mí, la parte más fácil del presupuesto es el personal. Bien, bien. Gracias. Perdón, ¿puedo hablar? Puedes, puedes. A lo que ha dicho ella, nosotros somos igual, pero, por ejemplo, la personal de administración, ¿vale?, está de ratio de un servicio, pero, verdaderamente, trabaja para todos los servicios. Entonces, esa fórmula yo también la he aplicado, pero, verdaderamente, a la hora de tomar decisiones y ver el coste de cada servicio, el gasto de cada servicio, el gasto de personal, no es, no es muy certero. Yo lo hago también, ¿eh? Yo también lo hago, pero, verdaderamente, porque, claro, yo estoy en puta por ejemplo. Una cosa es que tu personal haga de todo, que eso, incluso, gente que está en un centro ocupacional, por ejemplo, para mí, hay gente que me lleva a redes sociales en todos los servicios y pertenece al centro ocupacional. Y otra cosa es, pero yo se lo certifico y se lo facturo al SEPA, y otra cosa es porque realmente tengo obligación de tenerlo en ese servicio. Otra cosa es que yo aproveche, digamos, sus cualidades, pues, para hacer otras cosas. Y el personal de administración, pues, está claro que el personal de administración es general, pero nosotros, como tú dices, a lo mejor yo lo tengo justificado entre dos, entre tres servicios, colegio, centro ocupacional y centro de día, pero trabaja para toda la asociación o igual que yo. Y yo correspondo solo a centro de día y centro ocupacional, que ojalá, yo muchas veces pienso, ojalá solo me tuviera que ocupar de esto, porque es como sería súper fácil la vida. Pero, bueno, tú sabes que tú imputas y realmente tu coche va imputado a eso, porque a ti te están obligando a tener ese personal ahí. Es que si yo no estuviera ahí, tendría que tener otra persona, aparte de él. Y, por lo cual, no me parece que sea incorrecto. Simplemente que utiliza las horas que te sobran, pues, para hacer... Bueno, las horas que te sobran. Sí, pero yo... Es que sea para hacer de todo. Pero, claro, yo lo decía, a la hora de valorar, por ejemplo, si hubiera que cerrar un servicio, imagínate, ¿cuál es el que tiene más ingresos y más gastos? Es que, claro, el que tenga el personal, por ejemplo, tú, aunque tú trabajes para otro sitio, tu gasto en tu servicio, para el que tú estás imputada, es mayor, pero estás trabajando para el otro, el otro hay un gasto implícito que no estás contemplando. Entonces, penalizaría si tuviera que valorar. Tenemos servicio y... No sé si me explico. La viabilidad económica de cada servicio. Este es un debate común, ¿eh? Es un debate muy común, el de la financiación con respecto a la realidad económica, ¿no? Entonces, ¿quién se siente cómodo en el debate de la financiación? O sea, es decir, Cristina decía, no, es que a mí el presupuesto ya me lo da la justificación, ¿no? Evidentemente es un criterio. Tú puedes coger los criterios de la justificación y decir, como yo esto lo justifico aquí, me voy a mi hoja de personal, que os he dado, y ya los pongo a cada uno en su sitio según el porcentaje de justificación. Hasta ahí es cierto, ¿vale? Eso te da una comodidad, pero sí entiendo, o sea, está claro lo que dice Diana, en el sentido de que no te da una realidad del coste del servicio. Eso es cierto, ¿no? Entonces, tendríamos que intentar saber, tenemos que tener información también útil para toma de decisiones, en el sentido de que deberíamos tener también algo de información en ese sentido, porque al final tenemos que tomar decisiones de asignación de recursos, ¿no? No solo, dependiendo también de dónde nos lo justifiquen, ¿no? Pero... Si yo detecto que tengo detectado que en Habilitación Funcional, por ejemplo, no tengo una coordinadora, realmente le falta hacer, porque para gestionar, para coordinar a todo ese personal de Habilitación Funcional necesito una coordinadora. Y yo digo, yo sé que esa es la necesidad. Sé que, entre comillas, el presupuesto que me faculta la Administración de Habilitación Funcional siempre suele ser como más cómodo que, por ejemplo, el de Centro Funcional que tiene un mayor porcentaje de gastos. Pero, a mí, por ejemplo, la Administración no me da, no me permite justificar dentro de ese importe un coordinador. Entonces, si yo no tengo esa posibilidad, aunque yo sé que la necesidad existe, tampoco tengo mucho margen de maniobra. Es decir, tendría que sacar recursos extras de otro lado para meterlos en Habilitación Funcional y ojalá pudiera, pero a mí lo que me faltan son los recursos extras que cuando los tienes los vas imputando en personal que te va haciendo falta en otras actividades y por eso lo muevo en función de lo que me marca la Administración, entre comillas. Sí, sí, no, está claro, está claro. Es una forma, o sea, es una forma de hacerlo también, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos perdemos, es decir, lo que estamos haciendo es haciendo vasos comunicantes con los costes en el fondo, ¿vale? Es decir, yo estoy trasladando costes que estoy justificando en un sitio y los estoy trasladando a otro sitio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos vasos comunicantes de gestión de los costes nos pueden confundir en un momento determinado, ¿vale? Es decir, yo puedo pensar que un servicio va genial porque le estoy, porque me lo están subvencionando mucho, pero es que resulta que parte de ese personal lo estoy metiendo a otro servicio, ¿no? Entonces, al final lo que está pasando es que estoy balanceando a un lado a otro. Nos vale para la justificación. Yo os dejo un tema ahí que en un momento dado, claro, yo tengo que gestionar cuotas de servicio, ¿no? Por ejemplo, Entonces, claro, ¿cómo tomo las decisiones de las cuotas? ¿Cuestan todos los servicios iguales? ¿Me guío por la financiación? ¿Tengo que saber realmente cuál es mi coste real? ¿Si se me piden mejoras o si quiero incorporar mejoras en los servicios? ¿Eso cómo lo incorporo? ¿Solo si se me subvencionan? Es decir, el tema de la financiación es interesante y evidentemente es una obligación porque al final tenemos que justificar y tenemos que ajustar, digamos, lo que presentemos respecto a lo que nos están financiando, está claro, pero, bueno, en un momento dado tenemos que tener cuidado que no nos confunda, ¿vale? O sea, que no nos confunda la realidad de lo que tenemos, pero, bueno, cada centro, evidentemente, y en función de las necesidades, pues, lo ubica de una determinada forma, pero sí es cierto, o sea, las dos tenéis razón en lo que planteáis, ¿vale? Este debate es un debate bastante habitual en qué me marca, si la financiación y entonces mis números o mis cuentas van en función de mi financiación o la financiación es un elemento, ¿no? Y lo tengo que tener ahí, evidentemente, tengo una justificación, pero independientemente de la justificación, a mí me interesa otra información para poder tomar decisiones alternativas, ¿no? Entonces, bueno, eso os queda ahí un poco que cada uno tendrá que valorarlo, ¿no? Más cosas, más reflexiones. Sí. No, entonces, entiendo yo que lo ideal sería que pudiéramos llevar dos contabilidades, por decir, vamos, dos, ¿no? Una, la que le presentamos a la administración y una contabilidad interna de coste para poder tomar las decisiones, porque sería lo ideal. No, a ver, lo ideal es que no tengas que llevar dos contabilidades, porque eso significa tener dos trabajos, ¿no? Claro, pero es que es imposible. Lo ideal sería que si necesitas información económica de tu sistema de información para justificar las subvenciones, esa información la vas a tener que tener necesariamente, ¿vale? Es decir, si yo tengo que saber a la hora de justificarla la administración o incluso me lo pide la administración en mi contabilidad, bueno, pues eso voy a tener que tenerlo. Lo ideal sería que el sistema me permitiese o que mi sistema analítico me permitiese tener la doble entrada, ¿vale? Es decir, que me permitiese en un momento dado sacar la información para justificar las subvenciones desde el propio sistema, pero que al mismo tiempo me permitiese tener la información real de dónde va cada cosa, ¿vale? Eso, dependiendo de la complejidad del sistema analítico y de las herramientas de gestión que se puedan utilizar, pues es más o menos posible, ¿vale? si estamos utilizando un SAG50 que simplemente nos permite un departamento, unos departamentos y unos proyectos, pues evidentemente con un árbol con dos ramas y limitado, pues evidentemente no vamos a llegar a ese nivel de información que queremos. Claro, si utilizamos alguna otra herramienta distinta, pues a lo mejor tenemos un árbol de tres o cuatro ramas y entonces eso nos permite ser más detallistas a la hora de separar, digamos, nuestra información económica. Entonces, lo ideal sería poder incorporar, ver las necesidades que tenemos, ¿vale? Porque a veces para poder justificar una subvención no necesariamente tengo que tener todo separado analíticamente en la contabilidad, ¿vale? Y ver las necesidades que tenemos y poder incorporar esas necesidades al modelo de gestión, ¿vale? Eso sería lo ideal. Más cosas, más comentarios, más cuestiones que os hayan salido. ¿Cómo hacéis esto a nivel participativo? ¿Incorporáis a responsables de servicios, de proyectos, de áreas? ¿Los incorporáis en la parte de elaboración de presupuesto? No, soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Tenéis un equipito de administración que, bueno, pues sois los de la sala de allí que no se puede entrar en determinadas épocas y allí nos lo cocemos todo? ¿Cómo lo hacéis? En nuestro caso, bueno, tenemos previamente reuniones con los coordinadores de cada área y en función de la financiación según la estimación que tienen para el ejercicio siguiente, pues hace un pequeño esquema del personal que van a necesitar y un poco el reparto, sobre todo el reparto en los distintos programas y servicios. Sobre todo nos pasa en IRPF, en las subvenciones de IRPF que generalmente, bueno, la misma persona pues está repartida en porcentaje es como hacer un puzzle realmente de las figuras, no contratas personal específico para cada una de las subvenciones, sino que en función de la estimación que haces de la concesión, pues bueno, según los perfiles pues vas repartiendo y la asignación de porcentajes para el personal y eso sí que te lo suelen dar los coordinadores de cada una de las áreas. Entiendo por lo que dices que ahí es bidireccional, ¿no? Es decir, los coordinadores un poco te demandan o te piden, te demandan para lo que es, digamos, su proyecto, su actividad y vosotros desde arriba un poco también gestionáis, digamos, esas demandas. Sí, realmente te dicen, bueno, pues esta figura la voy a repartir en estos proyectos y luego simplemente tienes que calcular el coste de esa figura y aplicarle los porcentajes de dedicación que ellos estiman para las horas que va a dedicar a cada programa. Vale. Más cosillas. A ver, el resto, ¿cómo hacéis? ¿Alguno que cuente? ¿Alguno que comparta? No pasa nada, no existe más. Aquí, en gestión presupuestaria lo bueno que tiene es que la gestión presupuestaria es que no existe el bien y el mal. Así como en contabilidad existen las cosas cuando las haces bien y cuando no las haces según el plan contable las haces mal, pues en gestión presupuestaria no existe el bien y el mal. Cada organización debe adecuar su sistema de gestión a las necesidades de información que tenga. Entonces, a lo mejor, o sea, que una entidad pequeña, pues realmente solo una persona o dos se dediquen a la gestión presupuestaria, pues a lo mejor es lo que requiere esa organización en ese momento. ¿Me explico? No necesariamente todo lo participativo es lo positivo y lo individual es negativo. O sea, por favor, quítate esas ideas. Cada organización tiene que adecuar su modelo de gestión a las necesidades que tiene. ¿Vale? Así que venga, sin miedo. Nosotros estamos en lo último que has dicho. Somos una entidad pequeñita y entonces, pues, lo hace solo el palomo. La paloma en este caso. Vale, lo centralizáis en este caso. En mi caso, en mi caso, no somos una entidad excesivamente pequeñita, pero tampoco grandes, pero aún así también lo estoy en el caso. Me gustaría que me echaran en su cable. Es verdad que me lo planteo para los próximos, el pasarle un poco. Estos son los gastos que tenéis para este año, manejaroslo ahí, porque es verdad que luego te piden, entre comillas, necesito este material, necesito aquello, vamos a prepararnos o cuánto, vamos a prepararnos o qué. Entonces, me parece interesante que yo le pueda decir que es el presupuesto que tenemos para este año. Entonces, ahí tienes, tú me dices lo que quieres y lo que no. Pero es verdad que nosotros tenemos muy poco margen de actuación porque cobramos cuotas de socios, pero salvo los servicios residenciales no tenemos cofinanciación por parte de los usuarios ni podemos imponer de cuotas, con lo cual una de nuestras tareas que siempre les decimos tenemos que intentar captación de socios y demás porque al final es donde vienen proyectos externos y captación de socios es donde viene la mayor parte de nuestros recursos extras. Entonces, es complicado. Vale. Una de las claves en lo que tú decías que puede ser interesante si queréis empezar a hacer más participativo digamos el presupuesto es recordar lo que veíamos en la primera sesión. Hay ciertos gastos, hay ciertas partes del presupuesto que son más susceptibles de poder ser compartidas. Vale. Los gastos variables asociados a los proyectos es más susceptible de poder trasladarlo a los responsables de los proyectos y que ellos puedan ser en cierta medida un poco protagonistas del modelo de la economía de su proyecto. Entonces, bueno, quiero decir, si queréis empezar por esta línea en algún momento recordad esa estructura de clasificación de gastos y estos gastos directos asociados a las actividades son los que para una persona que es responsable de la actividad pero que a lo mejor no tiene no tiene mucho recorrido o no ha tenido mucho recorrido económico y le cuestan estas cosas pues es mucho más fácil poder trasladarle el que pueda implicarse en la gestión preempuestaria. Siempre que veáis la necesidad de empezar a hacer cosas de estas. Bueno, más cosillas. Bueno, pues os voy a comentar un poquito la estructura de la hoja de personal un poco lo que hemos lo que estaba pensado alguna cosa que realmente se me ha colado alguna alguna lo detectasteis vale no sé por qué se me fue un asterisco con el responsable del centro de día pero bueno Pepe hizo un ejercicio de adivinación y acertó era la era la tercera persona del centro de día esa era la persona responsable vale entonces nada escoger ya veis que o sea veréis que es una tontería asignar la responsabilidad porque al final ahí es donde casi todo pues cogisteis el importe que había de responsable lo habéis multiplicado por 12 y lo habéis puesto como dato realmente y fue error mío no tendría o sea no había que hacerlo así simplemente había que coger en la casillita que había al lado en la selección lo vamos a hacer ahora y lo veréis y ya salía automáticamente el importe vale bueno voy a compartiros la resolución del ejercicio y voy a dar un poco voy a daros un poco las claves de cómo de cómo hacerlo de cómo había que hacerlo y sobre todo de que podáis aprovechar digamos el modelo para para cuestiones posteriores vale entonces bueno compartimos y bueno creo que ya estamos aquí ¿no? sí bueno bien una cosa muy importante si os fijáis y esto sí que es clave cuando hagáis este trabajo meteros todos los datos en una tabla de datos ¿vale? cuando se trabaja en Excel hay que hacer esto que nadie empieza a hacer cálculos o números dentro de la Excel ¿por qué? porque cuando cambias cosas o te acuerdas de dónde metiste los cálculos o si no a la porra ya se te han quedado los cálculos desactualizados entonces buscaros siempre o meteros siempre una tabla de datos ¿qué era importante en las tablas de datos? bueno fijaros que todas las tablas de datos normalmente están casi siempre tienen un índice o están indexadas ¿vale? ¿por qué? porque al final realmente lo que nos estamos cogiendo son las claves de cada una de las líneas ¿vale? entonces esto es importante y ya veréis después cuando vayamos a la hoja de personal por qué es importante bien la tabla de cotizaciones creo que es la tabla la más actualizada que hay si no me equivoco y la tabla del convenio si no me equivoco también es el último convenio que tenemos os dejé aquí un índice y esto siempre lo hago y siempre es bueno hacerlo os dejé un índice para poder elevar salarios ¿vale? en el sentido de en estos momentos estos son los salarios que tengo según convenio pero me puedo jugar con una estimación de que voy a hacer imaginaros una cuenta convenio ¿vale? aunque no se ha aprobado el convenio yo ya voy a subir voy a subir pues un X% porque sé que se va a aprobar y prefiero ya abordar esto en el tema presupuestario porque si no lo abordo lo que me va a pasar es que cuando o sea haré mi presupuesto y en el momento que empiezo a ejecutarlo me sube el convenio conclusión mi presupuesto se ha ido a la porra ¿vale? entonces estas cuestiones estos índices de poder actualizarse que sean interesantes de cara a digamos prever situaciones y poder modificarlas rápidamente porque cualquier modificación que hagáis aquí automáticamente afecta directamente a toda la hoja de personal ¿vale? entonces estas cosas son muy interesantes respecto a la tabla de datos comentaros poco más fijaros que los salarios los complementos y las horas de nocturnidad y el plus de hora de festivo y la hora de festivo también están aquí por lo tanto todos los datos que necesitabais para poder hacer esta hoja estaban recogidos aquí ¿vale? bien no voy a entrar a los casos especiales voy a comentaros un poquito la parte general de la hoja y un poco las claves que tenéis que tener en cuenta de cara a poder conservar esto como veis hemos ido por puesto ¿vale? aquí no hay puesto aquí realmente habría persona ¿vale? aquí realmente yo pondría Pedrito Pérez no sé qué y entonces pues esta persona pues estaría estaría en esta categoría profesional con este tipo de contrato y con esta antigüedad es decir aquí vamos a ir al detalle cuando digo al detalle es que vamos a recoger a todos ¿vale? como veis esto al final simplemente es escoger en la tabla la categoría profesional y automáticamente lo tendría aquí ¿vale? el tipo de contrato también lo lo seleccionaría de todos los tipos de contrato que tengo y la antigüedad el porcentaje de jornada y la jornada en principio son datos salvo que por ejemplo en la imputación en esta persona centro de día pues en la imputación pues yo decida y recordad que tenemos aquí las tablas de imputación ¿vale? pues decida que esta persona pues imputa entre el centro ocupacional y el centro de día y los usuarios o sea los usuarios que tengo son estos y entonces lo que estoy haciendo es utilizar un criterio de imputación para un director o para alguien que está compartido en este caso ¿vale? bien si no bueno pues si no tengo porcentaje de reparto pues lo incorporaría al 100% y evidentemente pues el porcentaje de jornada pues el que tenga si lo tengo a jornada inferior pues inferior ¿vale? al final si os fijáis una vez tengo todos estos datos el salario el sueldo me sale solo ¿vale? porque me va a coger la tabla me lo va me lo va a imputar a la jornada que sea me va a coger la imputa la el porcentaje de imputación al centro y me lo va a llevar con su categoría profesional esto es lo que no os dije en su momento os dije que todos los datos estaban este había que seleccionarlo el plus muchos fijaros que en el plus aquí hay una fórmula ¿vale? si os fijáis en esa fila hay una fórmula eso quiere decir que ahí no hay que en principio tocar y eso saldría automático ¿qué tendría que seleccionar? simplemente tendría que seleccionar el tipo de plus que incorporo aquí si estoy en este caso en el centro de día perdón perdona Ángel dime es que a mí por ejemplo en el plus me extrañó por eso porque a mí no me aparece ninguna fórmula entonces no sabía si de que pone fórmula o no es que no sé si es que mi extra a descargarlo no me ha bajado con todas las fórmulas ¿esta columna no la tenéis con fórmulas? yo no la tengo con fórmulas en el modelo en principio debería ir con fórmulas no sé tienes que verlo no sé o sea descargarlo no pero a mí no me aparece con fórmulas esa columna bueno creo que el modelo lo tenéis otra vez revísalo vuelve a descargarlo el original ¿vale? comprueba la fórmula y simplemente entras en la fórmula haces un copiado o sea te la copias entera y como no has modificado para nada la hoja de personal en el modelo copias la fórmula y te la llevas a la celda ¿vale? y después arrastras facilísimamente ahí solamente digo no lo sé digo a lo mejor poner el importe se me ha yo creo que tiene que poner el manual puedes hacerlo perfectamente la idea es que no la idea es que no tengamos porque el tema es fíjate yo cojo aquí el 1 ¿no? entonces realmente lo que estoy porque has puesto el 1 en esa línea vale por eso no me ha salido a mí porque yo le puse el manual claro claro es que en el momento que tocas la celda y aquí tocas algo automáticamente ya hemos roto el tema pero no pasa nada si quieres traerlo a lo que tendríamos que hacer lo digo porque esto lo habéis hecho muchos no solo lo has hecho tú pero es muy fácil aquí no hay ningún problema porque podéis perfectamente arrastrar la celda de arriba abajo y es exactamente igual ¿vale? recuperáis la fórmula ¿vale? no hay ningún problema ¿por qué seleccionar el plus? porque el plus lo puedo cambiar ¿y dónde lo cambio? aquí ¿vale? es decir si este plus este plus de dirección y del centro ocupacional al centro de día resulta que decido que en vez de 300 al mes son 400 ¿vale? pues automáticamente si yo cambio aquí automáticamente estoy cambiando mi hoja de gasto de personal ¿vale? es decir los datos no se deben cambiar en la hoja se deben cambiar en la tabla de datos ¿vale? ese es el objetivo ¿para qué? para que todo lo que sea modificar datos lo hagamos aquí ¿qué me decís? no es que voy a separar entonces en vez de tener un único plus para el centro ocupacional y otro para el centro y para el centro de día voy a separar y hacer uno más pues meto aquí una 4 lo genero automáticamente me voy a la celda cambio el rango de cambio el rango de la tabla y automáticamente aquí le pongo un 4 y ya lo separo de nuevo ¿vale? entonces es mucho más fácil tocar digamos tocar o sea incorporar los datos en la tabla de datos y después ajustar la celda que no hacerlo a mano porque corremos el riesgo de que cuando actualicemos esto no se actualice claro si pongo 300 por 12 y después cambio y resulta que son 400 o me acuerdo que aquí eran 300 por 12 o si no pues evidentemente esto se me va a quedar desactualizado ¿vale? lo mismo pasa con todo el tema de las antigüedades ¿vale? y las pagas extras ¿vale? al final las pagas extras también las incorporamos aquí bien claves en la hoja si os fijáis bueno aquí hay una celda aquí hay una celda oculta está en el centro de día está aquí si os fijáis aquí hay una fecha que está en blanco ¿vale? esta fecha que está en blanco la mantenemos aquí ¿vale? porque es la que utiliza el N1 para trabajar con ella de referencia ¿vale? entonces esto simplemente lo tenemos aquí y después hay una cuestión importante que lo podemos llevar a las pagas extras o lo podemos llegar a los salarios y es el famoso dolor de cabeza que tenemos con la actualización del salario mínimo interprofesional ¿vale? ¿qué pasa? que puede pasar y de hecho pasa que alguna categoría por circunstancias del guión se nos quede se nos quede por debajo de convenio ¿vale? entonces si se nos queda por debajo convenio por debajo el salario mínimo interprofesional entonces ¿qué pasa? que si estamos en 1134 y yo resulta que mi técnico en teoría cobra 1027 o un técnico auxiliar cobra 964 como mínimo como mínimo voy a tener que pagar el salario mínimo interprofesional por tanto ¿qué pasa? que cuando calculo aquí aquí calculamos los sueldos según el convenio calculamos la antigüedad calculamos el N1 el N2 y cuando llego aquí tengo toda una masa salarial ¿vale? si esta masa salarial es inferior ¿vale? es inferior al salario o sea al salario mínimo pues evidentemente tengo que hacer un complemento al salario mínimo ¿vale? tengo que subir mis salarios ¿esto dónde lo he recogido? lo he recogido en las pagas extras ¿vale? y yo lo he recogido y esto tendríamos que actualizarlo fijaros que aparece todo el rato 1080 ¿vale? evidentemente donde pone 1080 vais a tener que poner 1134 ¿vale? pero esto es un ejercicio para el ejercicio nos vale 1080 si me suben el salario mínimo perfecto pues tengo que poner el salario mínimo aquí es decir recojo la diferencia salarial en las pagas extras ¿vale? ¿para qué? para que el total salarios realmente me sumen ¿vale? bien a partir de aquí las cotizaciones yo aquí no toco nada porque en principio todas las cotizaciones de seguridad social aquí hay una una fórmula tremebunda y salvaje olvidaros de ella la cotización de la seguridad social va en función del tipo de contrato del tipo de categoría bueno va en función de una serie de cosas entonces eso está recogido en la tabla de datos que tenéis aquí aquí tenéis el tipo de contrato ¿vale? y entonces en función del tipo de contrato los porcentajes que se aplican tanto de cotización de cotización de la empresa que es lo que nos interesa a nosotros porque necesitamos saber el coste pues digamos que esa todos esos índices están recogidos en esta tabla con las distintas casuísticas de manera que a priori si yo incorporo el tipo de contrato todo esto ya lo tendría ¿vale? esto lo que es la elaboración general ¿vale? las bonificaciones no las recogemos ad hoc si tuviéramos alguna bonificación de seguridad social que pocas muy pocas debe haber ya no debe quedar casi ninguna si tuviéramos alguna modificación tendríamos que recogerla aquí ¿vale? bien esto sería la elaboración básica es decir si cojo mi personal el que tengo y el que preveo que va a seguir ¿vale? pues tendría que recogerlo que es lo que habéis hecho copiar y pegar lo que se ha dado y lo habéis recogido aquí ¿vale? entonces con esto todo recogeríamos el gasto de de personal simplemente retocad o revisad el tema del plus incorporando básicamente el check del plus que le corresponde en vez de intentar digamos calcular aquí el contenido del plus bien ¿qué nos permite esto? bueno pues esto nos permite que en principio si yo tengo las fórmulas si yo tengo las fórmulas hechas incorporar a personal no me debe ser ningún problema ¿vale? porque teniendo todas las fórmulas aquí lo único que tengo que decir es por ejemplo en la incorporación que me piden el centro ocupacional que me dicen que el responsable del centro ocupacional me dice que necesita un monitor desde 1 de enero de 2024 bueno pues yo simplemente busco la categoría busco el tipo de contrato y busco o sea en este caso la antigüedad laboral será 1 de enero de 2024 en este caso imputada jornada completa 100% y automáticamente al incorporar estos datos que como veis son datos sencillos son los datos básicos que voy a tener que identificar para contratar a la persona pues automáticamente con esto ya tengo el coste de personal asociado y ya sé cuánto me va a costar esa persona ¿vale? entonces esto es muy potente porque como veis hacer esto nos lleva cero coma es decir es tener claro a quién quiero contratar y en qué categoría y a dónde lo voy a imputar y con qué jornada en función de esto pues como veis mi gasto de personal sale muy rápido ¿vale? teníais dos situaciones especiales en el centro ocupacional y eran los recordad aquellas aquellas dos dos personas que teníamos en el plan de empleo juvenil ¿vale? que las teníamos que recoger yo os las puse en un color distinto esto suele ser bastante útil el utilizar códigos de colores para identificar pues contrataciones nuevas o contratos que están vinculados a una determinada subvención ¿vale? entonces ¿qué pasa? que tengo que recoger a estas personas estas personas pues tienen una antigüedad laboral y tienen una fecha de finalización de contrato en este caso están importadas son un 50% a cada centro ¿vale? y pues en este caso pues recojo o recogemos recogemos el importe de los salarios ¿vale? ¿qué pasa? que por ejemplo en este caso estas personas como están con un contrato eventual por circunstancias de la producción mayor o igual a 30 días pues en este caso estas personas al acabar tienen una indemnización ¿vale? que son 30 días por año de servicio ¿vale? entonces ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que recoger la indemnización ¿por qué? porque suele ser habitual que la indemnización no me lo paguen las subvenciones ¿vale? en este caso yo lo he recogido así ¿vale? normalmente las indemnizaciones de fin de contrato no están soportadas por las subvenciones si en vuestro caso estuvieran soportadas pues perfecto ¿vale? simplemente recordad que después teníamos que enlazar esto con la subvención ¿vale? recordad que estas dos personas estaban asociadas a una subvención que teníamos en el anexo de ingresos recordad que nos había quedado sin cubrir esta parte del plan de empleo juvenil ¿vale? porque no teníamos el gasto de personal bueno algunos os aventurasteis en un momento a hacerlo pero en principio no lo teníamos por tanto ¿qué pasa? que tengo que coger ¿cuál es mi gasto de personal si no me si no me pagan la indemnización? pues evidentemente la suma de esto y esto ¿vale? en el caso del centro ocupacional y en el caso del centro de día pues exactamente igual sería la parte que tengo ahora voy a daros un poquito más de sería la parte que tengo en salarios y la parte que tengo en seguridad social que es la parte de coste empresa esto no lo llevaría a la subvención porque aunque si es coste salarial no me lo van a pagar entonces si no me lo van a pagar no lo puedo incorporar en la subvención ¿vale? bien respecto a las cosas nuevas algunos los ejercicios que me mandasteis pues algunos no incorporasteis el personal nuevo bueno en el centro de día pues faltaba evidentemente el plus del centro de día ¿vale? y fijaros que en este caso y como personal común la parte del personal de servicios y administración ¿vale? en este caso este personal se entiende que es personal común y que tiene un criterio de imputación ¿vale? entonces fijaros que al final en cierta medida lo que está lo que la filosofía que hay detrás de esta hoja es voy a separar el personal de atención directa en el centro del personal digamos de servicios de administración que está compartido con diferentes centros ¿vale? entonces en este caso ¿qué pasa? que como veis toda la gente que está en personal de servicios y administración tiene porcentaje de imputación porque no no se le no se le asigna en su totalidad a este centro el porcentaje de imputación pues como veis en muchos casos es la la el número de usuarios y en otros casos pues como veis en este caso como el jefe de cocina y el ayudante de cocina solo están en el comedor que afecta al centro de día y al centro ocupacional pues en este caso estos dos estas dos personas solo se imputan se imputan con criterio de usuarios de esos dos centros en este caso al centro ocupacional y al centro de día ¿vale? bien respecto a la a cubrir la hoja con esto creo que lo teníamos casi todo nos queda simplemente esta parte final por ejemplo en el tema de pisos ¿vale? tendríamos que recoger o habría que recoger esa situación digamos de festivos y nocturnidad esos complementos de festivos y nocturnidad pues evidentemente los tengo que recoger aparte hay datos aquí que no voy a cubrir y aquí necesariamente me tengo que ir al sueldo que tengo que incorporar a esas personas ¿vale? os he dado un dato que evidentemente como os decía esto es un ejercicio por tanto el importe que tenéis que incorporar en la nocturnidad lo sabéis es un dato que vais a tener pero bueno yo en este caso pues he cogido pues 12 días 4 personas ¿vale? entonces 12 días 4 personas 8 horas ¿vale? pues entonces que podían no ser 8 y podían ser las 24 horas pues podían ser las 24 horas en este caso he cogido las 8 horas y fijaros he multiplicado los 12 días por las 4 personas por las 8 horas y lo he multiplicado por la tabla de datos porque aquí ¿qué tengo que irme? me tengo que ir al precio hora festivo porque es un precio distinto ¿vale? entonces tengo que incorporar ese coste y en el caso de la nocturnidad pues aquí hemos estimado 1720 horas de un técnico ¿cuánto sería? pues probablemente este dato vosotros lo tenéis muy afinado porque podéis saber cuánta gente se tendría que quedar de noche y a cuánta gente habría que pagarle ese plus de nocturnidad ¿vale? entonces en este caso entendimos que eran técnicos ¿vale? y en este caso pues hemos calculado esas 1720 horas por en este caso el técnico F6 pues en este caso por el importe de la nocturnidad del complemento de nocturnidad del técnico ¿vale? lo dicho es que lo recojamos en el fondo es que no se nos olvide nada ¿vale? que no se nos olvide nada tenemos que recoger estas cosas y fijaros que hay una cosa que yo no he recogido perdona ¿me puede volver a explicar cómo ha sacado la nocturnidad que no lo veo porque pone 115 por 8 son los 1720 los 15 por 8 son las 720 son 1720 horas en el fondo son 1720 por en este caso fijaros que estimo que es un técnico que son técnicos los que utilizan los que tienen ese complemento pues entonces al final me voy a multiplico las 1720 horas por la parte el plus de nocturnidad que corresponde al técnico que es este de ahí ¿vale? es el que tenéis aquí los con 0 ¿vale? y me he olvidado de algo no sé si consciente o inconscientemente a ver ¿de qué me he olvidado? el personal de vacaciones si lo hubiera sí evidentemente no claro claro si al final tenéis que cubrir con nuevo personal sí si lo sustituís entre los que están pues no pero sí evidentemente me falta el personal de vacaciones ¿vale? no lo he incorporado Ángel perdona sí es que no me entera muy bien de los efectivos ¿cómo lo has calculado? pues he cogido en este caso 12 días festivos he estimado que en los pisos se necesitaban 4 personas esos 12 días ¿vale? y he estimado bueno probablemente igual no es lo más correcto he estimado 8 horas al día ¿vale? entonces esas al final lo que me interesa a mí aquí a donde tengo que llegar es al número de horas que tengo que pagar por festivos ¿vale? entonces ese número de horas al final lo multiplicó lo multiplicamos por el precio hora de festivo que es lo que nos marca el convenio ¿vale? no sé si me lo pillaste ahora es que no había puesto el 12 no multiplicado por el 12 que la hora de todas formas esto es lo que os digo estos son datos que yo incorporo como suposición vosotros lo tenéis muy claro porque sabéis exactamente cuántos festivos vais a tener que cubrir en el año vais a saber cuántas personas tienen que cubrir en qué categoría no tienen que ser todas técnicos ¿vale? y vais a saber cuántas horas vais a tener que cubrir entonces eso lo tenéis que incorporar ¿vale? es lo mismo que las vacaciones lo comentaba Cris es una de las cosas que faltan nos faltan las vacaciones sí pues aquí que en teoría que estamos suponiendo detrás de esto bueno porque las vacaciones al final pues las cubren unos a otros pero bueno no es lo habitual porque evidentemente igual no cumplo ratios igual no soy capaz de mantener la ratio de personal o resulta que en periodo de verano pues también se van los chicos de vacaciones y entonces sí que puedo gestionar los tiempos y entonces pues puedo cubrir con la gente que tengo las vacaciones bueno eso sería lo que os decía cada caso sí había que tenerlo en cuenta es decir las vacaciones hay que pensar en ello para ver cómo lo hacemos y después evidentemente la solución en cada centro es distinta pero hay otra cosa más que se me ha olvidado venga esta ya es de nota un poco incidencias ¿no? cuando decís incidencias te refieres a te refiero a absentismo a absentismo claro a cubrir bajas etcétera exactamente vale absentismo ¿por qué? porque si vosotros cualquiera de vosotras en administración los programas de gestión laboral lo dan pedís un informe de absentismo ¿vale? y ya no digo del absentismo de larga duración o media duración es decir la persona que se rompe una pierna o la persona que pues ha tenido un problema gordo de salud y lleva todo el año de baja ¿vale? porque si si tuviéramos esa situación tendríamos que recogerla especialmente aquí ¿vale? es decir si yo contemplo una persona que va a estar seis meses de baja y evidentemente como es un presupuesto tengo que estimar no lo sé pero si estimo que va a estar seis meses de baja pues entonces aquí tendría que meter a la persona que está de baja porque como sabéis sigue teniendo coste de seguridad social y tendría que meter aquí a la persona sustituta ¿vale? porque también tengo otro coste es decir que una persona esté de baja me cuesta y tengo que incorporarlo al presupuesto entonces situaciones de baja de larga duración o de media duración o bajas de maternidad o cuestiones de estas que llevan encadenados periodos de cuatro o cinco meses pues tenemos que recogerlos ¿vale? situaciones cortas no no hay que cogerla la gripe de la semana no pero ¿qué pasa? que si al final del año tengo 50 semanas de gripe entre todo el personal hombre pues quizás es mejor recogerlo ¿no? igual es mejor incorporar o podemos incorporar ese absentismo si tenemos una trayectoria histórica y sabemos que normalmente cuando llegue o sea durante el año por este absentismo de corta duración pues tenemos un tres un cuatro por ciento bueno pues incorporemos a eso ¿cuánto necesitamos para cubrir ese tres cuatro por ciento eso que es equivalente al coste de una de una persona de un técnico a jornada completa o a media jornada pues incorporemos un técnico a media jornada incorporemos técnico a media jornada y ponemos entre paréntesis absentismo ¿vale? y entonces ¿qué estamos recogiendo? estamos recogiendo esa incidencia que si todos los años la hemos tenido va a ser muy difícil que en el 24 no la tengamos ¿vale? entonces recoger todas las situaciones porque estas son las cosas que evitan los sustos ¿vale? cuando hacemos el presupuesto de personal cogiendo el del año anterior y diciendo bueno vamos a subir un tres por ciento pues los motivos de que no nos cuadre nunca son estos ¿vale? no recoger personal que no teníamos contemplado no recoger situaciones de absentismo o de bajas bueno pues todas estas situaciones incrementos de jornada incrementos de pluses porque se cumplen antigüedades bueno todas estas cosas son las que nos hacen modificar y nos dan los sustos en el gasto de personal y recordad que estamos hablando del 70 del 80 por ciento de nuestro gasto ¿vale? bien más cosillas que os salgan por ahí yo creo que de lo que es la parte de personal no tengo mucho más recordad bueno pues la imputación de jornada los criterios de imputación del personal general los criterios de imputación del personal específico para repartirlos todas estas situaciones que hemos visto de de personal y bueno pues un poco esta es la la idea ¿vale? perdona un momento sí yo estoy perdida un poco en en objetivos y la necesidad al técnico le estoy pagando al cuidador por ejemplo de residencia yo le estoy pagando su salario le estoy pagando su seguridad social le estoy pagando todo y lo único que calculo extra que es que yo lo he hecho mal yo no he calculado no he considerado que yo veo que tú le imputas paga extra porcentaje de paga extra a los efectivos que realmente no entiendo por qué porque realmente tú independientemente de los efectivos que tengas tu paga extra o por lo menos en nuestro caso la paga extra tiene un importe no se no tiene en cuenta un porcentaje de de la paga extra bueno a ver yo no soy experto laboral ya os lo digo lo mío es lo otro entonces no lo sé exactamente si es una retribución más si se considera una retribución más pues evidentemente si es una retribución no sé si el convenio dice explícitamente que eso no entra en o sea no no entra en el cálculo de las paga claro entonces yo lo que he hecho ha sido multiplicar yo tengo ya mi coste de personal y a mí lo que me supone un gasto extra es saber que voy a pagar por ejemplo en nuestro caso son 84 euros por día efectivo entonces yo le sumo al coste yo por ejemplo en mi caso yo multiplicaría 84 euros por sé que tengo 14 efectivos pues por 14 efectivos y por la gente que tenga haciendo efectivos si son 3 o 2 y medio claro no sé si yo los voy haciendo mal o no 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 a ver no lo sé exactamente ya te digo porque yo no soy experto laboral no lo sé exactamente sé que la sé que sé que tanto el plus de nocturnidad como el de los festivos cotizan y tributan eso sí que lo sé vale es decir esos pluses cotizan sí que la parte de seguridad social que tienes aquí sí que sí que existe no tengo claro no tengo claro si si esos pluses por convenio se dice explícitamente que no entran a a paga extra si no entran a paga extra y eso es algo que tampoco o sea que es un dato y eso lo sabéis si es así pues romper la fórmula es decir si aquí no hay paga extra por por los pluses aquí simplemente metéis un cero y fuera se acabó vale no hace falta nada es decir la norma general nos lleva nos lleva a lo que tenemos si en un momento dado en una celda pues resulta que este plus no 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 entra a paga extra simplemente ponéis un cero y se acabó vale y ya está ya tienes tú en estos momentos no ves poniendo el cero ya tienes tu retribución que son 1920 con su cotización es decir lo que te cuestan los festivos los festivos son 2522 pero no entran a paga extra vale 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 entonces cuando lo aclaras ya sabes o sea cuando lo tengas claro si ves que no pues le pones un cerito ahí donde pone paga extra y fuera vale vale gracias bueno lo dejamos como veis el gasto de personal está muy completito eh esto os digo la verdad esto cuesta hacerlo el primer año que lo hacéis vale ¿por qué? porque hay que tener toda esta información vale hay que tener toda esta información entonces claro hay que ir persona por persona sabiendo qué características de contratación tiene tal tal bueno una vez lo tenéis el primer año después realmente es actualizarlo y realmente donde vais a trabajar es fundamentalmente en las novedades en lo nuevo vale en los cambios de imputación en personal nuevo en bueno entonces fijaros que se pasa mucho trabajo es decir aquí tenéis una inversión inicial pero después una vez tenéis hecha la inversión inicial la hoja corre sola evidentemente claro hay que actualizar los datos de la tabla hay que actualizar los datos de convenio si cambian los porcentajes de cotización bueno esas cosas pero bueno es actualizar datos no actualizar una tabla de personal vale entonces bueno eh creo que es una puede ser una herramienta interesante creo que os puede valer os puede dar juego para para intentar avanzar en esta parte vale una pregunta rápido ángel dime llevas en esta tabla el cómputo de personas de plantilla eh personas eh diferentes por si o lo computas en otra lo llevo aquí en la tabla en la tabla de imputación en teoría lo debería de tener aquí vale bueno no ver usuarios aquí profesionales vale entonces eh aquí depende de donde quieras llegar porque se supone o sea este dato de aquí digo los que sois un poquito más abezados en excel este dato de aquí yo lo puse a mano vale pero no necesariamente tiene que ir a mano no sé si me explico porque al final tú para saber los profesionales del centro de día del centro ocupacional por ejemplo es tan fácil como que te vengas a la tabla de gasto de personal y multipliques uno por esto y por esto es decir que multipliques uno por esta celda y esta celda uno por esta celda es decir uno por cada una de estas dos celdas la multiplicación de uno por cada una de estas dos celdas con todo el personal te va a dar el número de personas del centro ocupacional a equivalentes de jornada vale que es lo que hablabas al principio es decir si tengo una persona al 50% es 0,5 no es uno y si y puedo jugar también con el tema de los días es decir puedo jugar puedo hacer esa fórmula de manera que tenga en cuenta si esa persona tiene una antigüedad si es anterior al 1 de enero del 24 porque entonces va a computar según esto pero si es superior al 1 de enero del 24 puedo calcular los días también vale y entonces puedo calcular que esta persona aunque está bueno esta persona es que coincidiría que es uno pero imaginaros que esta persona entrara al 1 del 7 del 24 vale a 100% de jornada y con una imputación del 100% claro yo multiplicaría 1 por 1 por 1 pero aquí multiplicaría por la parte de año que le toca que serían pues x días dividido 3,6,5 por lo tanto esta persona no computaría como 1 computaría como en este caso si es el 1 de julio como 0,5 no sé si me he explicado por esa parte sí pero yo iba un poquillo más allá por el tema de si la misma persona por diferenciar las casuísticas de personas diferentes por ejemplo una persona que está al 50% en un centro y en otro para determinados tipos de gasto necesitas saber si son dos personas aunque la dedicación va a ser la misma al 100% si son dos personas o es una por ejemplo el gasto de asesoría laboral por ejemplo de los contratos va vinculada por los contratos de alta que tienes no sé si esto por diferenciar el número de personas contratadas si hay si hay algún tipo de 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 dato ahí en la tabla si lo diferencia por las estimaciones de dedicación de jornada sí que se sacan por lo que dices tú entiendo que lo puedes llevar creo que con la excel lo podrías jugar porque podrías multiplicar podrías multiplicar hacer lo mismo pero hacer un redondeo al número superior vale entonces si haces un redondeo si te entiendo bien lo que me has preguntado si haces un redondeo y te sale que una persona imputada al centro ocupacional es 0.5 si lo redondeas al superior te va a quedar 1 vale bueno habría que ver seguro que se puede hacer seguro que se puede hacer jugando con la excel seguro que se puede hacer lo que planteas a mí me suena vamos no me igual hay que darle ahí un poquito hay que darle un poquito al coco pensar un poquito pero creo que sí que se puede hacer bueno avanzamos venga os voy a compartir lo que vamos a ver hoy y yo creo que os voy a pedir 10 minutitos más porque es que no me va a dar tiempo pero bueno venga va vamos a compartir el esperad un momento que no se me pasa aquí vale bien pues ya está bueno vamos a ver cómo estamos vale bueno la primera parte voy a ir un poquito más rápido porque es un poco es un poco lo que venimos haciendo con los diferentes tipos de gastos entonces nos voy a me interesa más llegar a la parte cuarta de casos especiales vale que nos ocupa en la parte que nos toca ahora nos queda simplemente la parte de gasto de explotación que es lo que tenéis ahí marcado en rojo vale y nos queda la parte de amortizaciones de inmovilizado que es lo que tenéis ahí marcado en verde esto es lo que tenemos que acabar de cerrar las otras cuentas de gasto pues normalmente no se presupuestan salvo que lo tengáis muy claro pero yo no voy a presupuestar ni pérdidas de inmovilizado ni gastos excepcionales ni bueno ni partidas que en teoría no puedo no tengo claro que que vayan a existir y que vienen después vale eso los tendremos que recoger en el seguimiento presupuestario vale pero en principio de partida no los voy a no los voy a presupuestar como siempre aplicamos pareto fijaros en aquellas partidas que tienen mayor importe de gasto porque son las que nos vamos a tener que fijar mucho a la hora de afinar en el detalle vale entonces 629 631 bueno pues la cuenta de otros gastos la cuenta de suministros bueno pues estas cuentas son las más gordas y por tanto son las que tenemos que tener cuidado aquí igual que antes y aquí sí que lo que os decía en los comentarios aquí si queréis intentar socializar la presupuestación dentro de la entidad pues aquí es donde sí que podéis hacer algo vale entonces para este tipo de gastos sí que puede en un momento determinado crear o utilizar o trabajar con unidades de gasto vale o sea puedo utilizar con pues el en el centro ocupacional pueden a lo mejor trabajar el gasto directo que tiene en el centro ocupacional les puedo trasladar información pero lo pueden trabajar ellos vale entonces ojo con esto para para ver si si queremos esto digamos socializarlo o no o lo centramos en administración vale como siempre ojo con el establecimiento de los criterios de imputación en los gastos comunes vale y detectarlos aquí sí que es muy importante y esto sí que es clave en esta parte de la presupuestación sobre todo en la de gastos lo que hemos trabajado en la primera sesión y es toda aquella parte de delimitar gastos directos indirectos fijos y variables aquí es clave no vamos a presupuestar totalmente distinto un gasto fijo que un gasto variable y vamos a presupuestar totalmente distinto un gasto directo que un gasto indirecto vale entonces recordad que siempre que haya gastos indirectos criterio de imputación y que cuanto más podemos podamos llevar a directos los gastos indirectos muchísimo mejor vale pues eso criterios de presupuestación unidades y agenda a partir de aquí esta transparencia como veis la repetimos permanentemente ¿qué pasa? que aquí sí que en la parte de gastos de gastos corrientes la proyección sí que puede tener un peso más importante vale porque hay muchos gastos que son gastos repetitivos o que son gastos regulares y por tanto tener una buena información de cómo han sido esos gastos en el pasado sí que nos puede ayudar a presupuestarlos en el futuro vale en cualquier caso cuidar con las proyecciones fijaros que las proyecciones hay que corregirlas hay que irnos a la segunda parte ¿no? es decir qué elementos cambian respecto a lo que estábamos haciendo vale qué vamos a hacer de diferente gastos que se vinculan a los ingresos cosas que el año pasado solo existían seis meses y entonces no puedo proyectar esos seis meses porque tengo que tener en cuenta que este año van a estar todo el año entonces cuidado con coger el gasto de seis meses y ponerle el IPC porque no es verdad vale entonces estas correcciones que tenemos que ir haciendo sobre digamos los importes proyectados y después la incorporación de los elementos que vengan que vengan de la planificación si yo trabajo trabajamos contra una planificación y aparte de lo que hago de forma habitual pues tengo que incorporar actividades proyectos o cambios estructurados derivados de la planificación ojo porque eso ahí no nos vale la proyección ahí tenemos que incorporar y eliminar gastos vale bien como siempre la acumulación de partidas de gastos nos lleva a al presupuesto de gastos os repito un poquillo lo que tenemos ahí los elementos comunes a la hora de tener de presupuestar gastos fijaros que lo que os decía influye muchísimo la tipología de los gastos en función de naturaleza y tipo es muy importante y sobre todo cuando trabajéis con 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 terceros vale cuando esto lo socialicéis que identifiquemos siempre los gastos a las cuentas contables vale esto es muy importante ¿por qué? porque si no después resulta que presupuestamos cosas y no sabemos dónde se ubican en la contabilidad y lo peor es que después cuando las contabilizamos sabe Dios si van donde las hemos presupuestado o no entonces identificad vuestra gestión presupuestaria con la contabilidad vale si alguien no lo entiende es mejor que le expliquéis una cuenta contable que que le digáis presupuesta como te dé la gana vale entonces identificar los gastos con las cuentas contables ojo con los incrementos previstos para el ejercicio ojo con indexar todo al IPC vale espero que eso no lo hayáis hecho el año pasado con la electricidad por ejemplo entonces o con los alimentos cuidado con los con las indexaciones a IPC porque es posible que haya ciertos gastos que no vayan indexados a IPC bien porque tengo contratos específicos o bien porque he negociado contratos o bien porque la tendencia al mercado pues me dice que lo del IPC sí para las estadísticas bien cuando se actualicen datos históricos anualizar llevarlos al ejercicio entero en caso de que no los haya y después cuando trabajéis presupuestación descentralizada pues eso identificad aquellos gastos que son trasladables a los distintos centros de responsabilidad vale recordad que la descentralización tiene una ventaja y es hacer protagonista hacer protagonista al responsable del gasto de lo que está gastando porque lo conoce y lo sabe vale es cierto que a nivel de gestión a nivel de los equipos de gestión nos genera cierta anarquía pero bueno hay que ver si lo que es lo que pesa más vale si el beneficio o la anarquía y después en caso de los temas particulares pues los gastos directos de actividad que hay que presupuestarlos ad hoc en función de la actividad y entonces es bueno que cuando estemos cuando estemos hablando de actividades nuevas subvenciones nuevas que tienen un presupuesto o que tienen una actividad específica ahí hay que bajar al presupuestar el detalle de la actividad vale no puedo o el detalle o no el detalle pero bueno quiero decir tengo que tener las grandes partidas y alguien y quien ejecuta eso tiene que tener claro cómo son esas grandes partidas vale porque de ahí es muy posible que no me pueda desviar vale o que tenga que comprobar las desviaciones en esas grandes partidas vale y después los gastos indirectos y de estructuras pues en este caso determinar criterios de imputación vale amortizaciones de inmovilizado la siguiente parte todos sabéis lo que son las amortizaciones de inmovilizado todos somos de gestión más o menos y sabemos de qué va esto recordad bueno simplemente por dar una pincelada cuando compramos o adquirimos bienes que duran más de un ejercicio automáticamente esos bienes van a nuestro activo y esos bienes caen en nuestra cuenta de resultados como gasto a través de un porcentaje de entre comillas de desgaste un porcentaje de amortización vale entonces todo programa de gestión normalmente tiene una parte que es el alta de los activos donde se dan estos criterios de desgaste o estos criterios de amortización o porcentajes de amortización que hacen que cuando amortizamos una parte de ese activo entre en la contabilidad como gasto conclusión esto es muy difícil de gestionar si no lo tenemos en nuestro RP de gestión entonces entiendo que todos vosotros en vuestro RP de gestión tenéis una posibilidad de incorporar activos y de darle los criterios de amortización porque eso lo tiene normalmente cualquier programa de contabilidad que estéis usando vale ¿qué tenemos que hacer? pues evidentemente en nuestra ficha en nuestra ficha de amortización en nuestro trabajo en este caso en nuestro presupuesto tenemos que incorporar la información básica de nuestro RP es decir código de elemento descripción del elemento importe de compra porcentaje de amortización vale eso lo tenemos que llevar a nuestro a nuestro modelo de gestión presupuestaria es muy importante tener en cuenta aquellos elementos que han sido subvencionados vale porque entonces si ha sido subvencionado una parte del desgaste que tenemos también genera una parte de ingreso como transferencia de esa subvención al resultado del ejercicio vale y también importante en este caso tener en cuenta la imputación de los diferentes activos a los diferentes centros de coste vale ¿qué tenemos que tener también especialmente en mente? lo que yo preveo que voy a incorporar en este ejercicio porque lo que voy a tener es el histórico de mis elementos es decir son los elementos que ya he comprado pero no voy a tener los que preveo comprar o incorporar entonces esos los voy a tener que incorporar al presupuesto bien y después ojo si tenemos cambio de equipamiento entre centros porque entonces cambia la imputación o si tenemos elementos compartidos entre diferentes centros que en este caso tendremos que asignarlos a los diferentes en este caso vamos a los diferentes centros vale bien con todo esto y esto es lo que esta es una de las tareas la tarea fundamental que tenemos que hacer en estos 15 días que tenemos vale calcular nuestro presupuesto de gastos y calcular nuestro presupuesto de inversión y de amortización con todo esto fijaros que yo lo que tengo es mi presupuesto de ingresos mi presupuesto de gastos de personal mi presupuesto de amortizaciones mi presupuesto de gastos de bienes y servicios con esto prácticamente yo ya tengo todos los datos para incorporar ¿a dónde? pues a mi cuenta de resultados previsional lo que estoy haciendo es anticipar mi cuenta de resultados ¿cuál va a ser el resultado? ¿vale? entonces aquí tenéis la descripción la cuenta de resultados previsional pues es un documento estimativo donde se incorporan previsiones de ingresos y gastos se realiza un horizonte temporal amplio normalmente un año es un documento interno por lo tanto tenemos que podemos ajustarlo a las necesidades en este caso de la entidad los ingresos lo que recogen son todas las entradas de fondos y los gastos recogen todas las disposiciones de fondos ¿bien? eso es en esencia lo que es una cuenta de resultados previsional y os decía que lo mismo que lo puedo hacer para toda la entidad lo puedo hacer para un centro de coste o lo puedo hacer para una actividad ¿vale? a lo mejor tengo una actividad que quiero es el primer año que la hago y quiero tener un especial seguimiento con esa actividad bueno pues puedo hacer este proceso de gestión presupuestaria ¿vale? aquí lo que tenéis es la os traigo aquí más que nada para que lo veáis cómo es la cuenta de resultados del plan general contable adaptado ¿vale? y os voy a dar cuatro claves para lo que tenemos que hacer a continuación y es que una vez tengo elaborado todo mi presupuesto con todas mis hojas de ingresos de gastos y con toda la historia bien lo que tengo que hacer es integrar y entonces ¿qué me va a dar eso? eso me va a dar mi primera cuenta de pérdidas y ganancias por departamentos por proyectos y en consecuencia la general de la entidad ¿vale? ¿qué tengo que hacer después? pues tengo que ver qué es lo que me ha salido unos me han pedido cosas otros me han dicho que van a hacer actividades otros me han solicitado más personal otros me han dicho que quieren hacer reformas otros me han dicho que bueno todo el mundo me ha dado información o he recopilado información y he ido construyendo el borrador de mi presupuesto ¿vale? y ahora lo tengo integrado ¿qué me toca ahora? me toca gestionar y negociar me toca hacer que ese que ese suma de pegotes tenga sentido ¿vale? y entonces lo que tengo que hacer es integrarlo tengo que hacer integración presupuestaria ¿vale? ¿qué tengo que hacer? o sea ¿cuáles son las cuatro claves para hacer la integración presupuestaria? una cosa muy importante coherencia con la estrategia el presupuesto al final tiene que estar alineado con la estrategia y los objetivos generales de la organización entonces es la expresión monetaria de las prioridades estratégicas y de las prioridades operativas que la dirección decide hacer ¿vale? entonces esto tengo que tenerlo en cuenta ¿vale? tengo que tener en cuenta qué dice mi plan estratégico qué dice que voy a hacer qué dice mi plan operativo para el año que viene y todo lo que dice mi plan operativo a priori debería de tener su reflejo en el presupuesto porque si mi plan operativo dice que voy a hacer no sé qué y resulta que no tengo partida presupuestaria ya sabéis que es lo que pasa que no se hace ¿vale? entonces coherencia entre los planes operativos los planes estratégicos y la presupuestación segundo y otro aspecto y muy importante comunicación y colaboración evidentemente cuanto más descentralizado sea el presupuesto esto es este tema es más agudo es decir el proceso requiere una comunicación abierta y fluida entre los diferentes departamentos y los niveles de la organización que han participado cuando yo socializo aunque no sea la elaboración pero socializo el resultado del presupuesto y lo traslado a quien lo tiene que ejecutar la involucración en la consecución del presupuesto debería de ser mayor ¿vale? entonces creo que es interesante y esto no se suele hacer que cuando tengamos el presupuesto hecho nos sentemos con los responsables y le digamos señores el presupuesto de este año es esto las claves del presupuesto de este año son estas y donde tenemos que fijarnos más es en esto yo creo que esto es muy interesante porque hacer partícipe a quien tiene que ejecutar de lo que de lo que está ejecutando pues le lleva a un mayor compromiso y sobre todo nos conecta conecta la gestión con la intervención que es muy interesante ¿vale? bien tercer elemento tema de coordinación de tiempos esto es importantísimo aquí lo que se trata es de llegar ¿vale? lo más importante es la integración presupuestaria pero antes hay que hacer todo lo anterior ¿vale? pero si llegamos con el gancho o con la lengua afuera a la integración presupuestaria y esto lo hacemos nos den pasa y vamos hemos perdido el tiempo y hemos perdido una oportunidad entonces tenemos que coordinar bien los plazos el proceso de gestión presupuestaria debéis de planificar con plazos y responsables ¿vale? en cada hora de organización ¿para qué? para garantizar que tenemos los datos en tiempo y forma y podemos trabajar este proceso de ajuste ¿vale? para hacer el presupuesto general entonces importante tema de tiempos si no ¿qué nos va a pasar? si llegamos a prisa y corriendo ¿qué vamos a hacer? llega un momento que nos metemos en nuestro despacho y decimos no me da tiempo entonces ya no quiero hablar con nadie me pongo yo y lo acabo bien genial lo has acabado pero nos hemos perdido la oportunidad ¿vale? y básico y fundamental uso de herramientas tecnológicas tenemos que intentar que nuestro software de gestión financiera nuestro RP nos facilite toda esta parte de integración presupuestaria y sobre todo nos facilite algo muy importante que es el seguimiento presupuestario es decir el seguimiento presupuestario como sabéis se va a hacer a partir de los datos reales de la contabilidad ¿vale? entonces si mi RP no me permite hacer ese seguimiento voy a tener que extraer los datos y llevarlos a una herramienta externa puede ser una Excel y bueno pues me va a llevar más tiempo va a ser más ineficiente y por tanto como me va a costar mucho hacer el seguimiento ¿qué va a pasar? que lo voy a hacer cada vez con más espacio temporal hasta que llegue un momento que diga mira ya casi paso de hacerlo conclusión he hecho un presupuesto pero no lo sigo pues no me vale para nada ¿vale? importante analizar vuestras herramientas tecnológicas de manera que se adecúen a lo que necesitáis a la información que necesitáis para hacer este trabajo si no vais a tener que llevarlo todo fuera vais a ser los jefes de la Excel pero vais a estar en la Excel permanentemente la Excel es interesante pero es un apoyo deberíamos de poder tener información y lo que se llaman los KPIs los datos clave del presupuesto deberían de ser inmediatos en la contabilidad si nuestra contabilidad está al día ¿vale? ¿por qué? porque esa información que tenemos también nos permite tomar decisiones y comunicarlo con nuestros equipos ¿vale? y entonces eso nos va a generar que la toma de decisiones sea más rápida y podamos corregir situaciones que no queremos ¿vale? bueno pues esto es un poquito la parte que os traía hoy digamos más teórica que os la colgaré vamos os la colgaremos hoy en la vamos en el espacio del curso y la podéis descargar pero bueno era la parte que me interesaba ¿qué tenemos que hacer? y esto es lo que nos queda para dentro de 15 días ahora tenemos 15 días ¿vale? como decía Pili os voy a dar muchas cosas para copiar y pegar ¿vale? para que no tengamos que estar escribiendo no quiero que escribáis quiero que penséis ¿vale? entonces os voy a dar dos enunciados un enunciado os lo voy a enseñar para que no os asustéis básicamente a ver os voy a dar este enunciado donde lo que hay que leer con más detenimiento es este párrafo o sea que no os pido mucho todo lo demás copiar y pegar os voy a dar básicamente ¿qué tenemos que presupuestar? y os voy a dar la información de proyección ¿vale? esto mola cuando te lo dan mola cuando tienes que buscarlo uff ya lleva un poquito más ¿eh? pero bueno yo os voy a dar los datos digamos fijaros de octubre del 23 ¿vale? en algún caso octubre del 23 y en algún caso dato información adicional que nos puede ser útil a la hora de poder calcular nosotros el presupuesto ¿vale? entonces esto como veis no os asustéis son cuatro páginas pero es que es todo lo que tenéis en la Excel en la Excel de presupuestos lo que tenemos que presupuestar ¿vale? entonces con esto si os fijáis esto va a ser que copiéis esta información la pegáis en su sitio ¿vale? y con esto copiado y pegado simplemente os quedéis en esta parte para saber qué es lo que tenemos que hacer ¿vale? presupuesto de ingresos y gastos presupuesto de amortizaciones pues igual que antes os voy a dar en este caso todo lo que nos da el RP de gestión ¿vale? que son todos los datos que tenéis que incorporar como datos a la hoja ¿vale? bien ¿qué nos doy? pues nos doy los elementos nuevos algo tendréis que hacer entonces os voy a dar los elementos nuevos para que los incorporéis ¿vale? y os doy algunos criterios de reparto y de imputación y os doy los porcentajes de amortización ¿vale? entonces con esto ¿qué tendremos que hacer? pues tendremos que irnos a nuestro modelo y tenemos que cubrir la parte de anexos gastos en algún caso creo que ya veis os he dado la información ya la información la tenéis aquí tenemos que cubrir la parte de anexos gastos y tenemos que cubrir la parte de amortización subvención ¿vale? la amortización es muy fácil ojo con la imputación de subvención ¿vale? y con las subvenciones traspasadas ojo con los repartos ¿vale? y poco más con esto básicamente cerraríamos todo lo que es el volcado de datos que habéis hecho en tres sesiones pero os puedo asegurar que haciéndolo en la realidad pues a veces lleva un poquito más de tiempo pero bueno con todo esto tendríais el presupuesto cerrado el presupuesto está enlazado perfectamente con las hojas ¿vale? y con el total general de manera que cuando acabéis ¿vale? cuando acabéis vais a tener una foto de cómo os quedarían las cosas según os lo piden ¿vale? según todos los requisitos incorporaciones demandas previsiones y todo lo que hemos hecho es decir vais a tener los diferentes centros de coste y el global ¿vale? y lo que quiero es que aparte de que incorporéis los datos quiero que penséis quiero que penséis en ese presupuesto que veáis que lo analicéis y si os salen cosas no deseables pues que penséis cómo podemos arreglarlo ¿vale? porque lo que vamos a hacer el siguiente día es aparte de revisar toda esta parte de gastos y de gastos de explotación y de amortizaciones y subvenciones que nos va a llevar poco porque esto no tiene mucha dificultad lo que vamos a trabajar es en esa parte de integración presupuestaria ¿vale? vamos a ver cómo podemos hacer y qué podemos cambiar para ajustar el presupuesto y tener un presupuesto definitivo que será sobre el que tomaremos las decisiones en el seguimiento presupuestario ¿vale? ¿dudas? ¿de lo que os he contado? ¿dudas? yo espero que no ¿visteis? hay mucha información pero no es a ver hay muchos datos pero muchos datos son copiar y pegar es incorporarlos a la Excel no os va a llevar demasiado tiempo ¿vale? he intentado que no perdáis demasiado tiempo haciendo números ¿vale? haced los números que veáis si queréis cambiar algo cambiarlo si hay algún dato que no os acaba de convencer y queréis poner otro dato distinto cambiarlo es vuestro modelo presupuestario ¿vale? lo que es importante es que al final después de todo esto lleguéis al resultado y que el resultado pensemos esto es lo que nos lo que nos toca ¿vale? hacer números es bastante fácil lo que es más difícil es pensar ¿vale? entonces pensad sobre el presupuesto lo que no os gusta soluciones posibles bueno porque eso es lo que vamos a poner en común en Gang Group por el próximo día ¿vale? ¿qué podemos hacer con nuestro presupuesto? ¿alguna duda? ¿cómo os vais? bien con ganas venga que ya queda poquito la parte más difícil fue esta semana que realmente hacer el presupuesto personal y trabajar todo esto en semana de medio de trimestre auditoría y todo esto bueno entiendo que ha sido complicado ¿vale? pero bueno ahora ahora llevamos cuesta abajo ya hemos pasado ya hemos cruzado puerto de montaña y ahora empezamos a descender ya nos toca la parte de gastos y amortización va a ser más sencilla y la parte de integración es que pensemos un poco sobre el tema ¿vale? creo que 15 días os debería de dar tiempo ¿vale? así que venga mucho ánimo eso que salga bien la auditoría porque cuando nos veamos el 27 ya estáis muertos o ya habéis acabado una de dos entonces espero que habéis acabado iniciamos pues otra vez los 20 y pico y nada trabajamos nos centraremos la próxima sesión en toda la integración y en todo el seguimiento presupuestario ¿vale? venga buena quincena nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau chau Gracias.